Los caminos me están esperando Azul se vistió de fiesta durante los 10 días en los que se llevó adelante la octava edición del Festival Cervantino Un clásico ya para este punto central de la provincia de Buenos Aires Y que retrata a esta ciudad como un referente cultural de la zona Victoria Martínez, secretaria de Cultura y Educación de esta localidad Explica cómo fue que una celebración literaria se convirtió en una propuesta multidisciplinaria Azul tenía una colección privada, porque allá ya es patrimonio de todos Que pertenecía a Bartolomé Jotarronco, es la más importante de Latinoamérica Por esto hace 10 años se empezaron a hacer los contactos con UNESCO Y Azul fue nombrada Ciudad Cervantina de la Argentina Y esto nos dio un pie para empezar de a poquito a trabajar Primero surgieron las jornadas académicas Que es una especie de congreso donde los cervantistas vienen a exponer Sus ponencias y sus trabajos de investigación Y luego se le fueron agregando, bueno, algunos espectáculos, algunas actividades Hasta que esto terminó convirtiéndose en el Festival Cervantino Con las nueve categorías que abarca hoy Desde educación, literatura, artes escénicas, artes plásticas Hasta cosas como deporte, gastronomía Es decir, que nos dio el pie fue la colección de Bartolomé Jotarronco Y el nombramiento de Azul Y hoy ya, además de ser Ciudad Cervantina Tenemos este festival, que es un festival Al que nosotros queremos darle o imprimirle Un carácter comunitario Todos los años iba cambiando su lema Y ahora ya es el segundo año que decidimos dejarle como lema Creación colectiva Y bueno, es netamente social, ¿no? La fiesta Cervantina tiñó de muchos colores Al municipio de Azul y a las ciudades vecinas Música, teatro, artes visuales Feria de diseño y talleres comunitarios Se organizaron para esta edición Que tuvo una importante participación local La ciudad se prepara desde muchos meses antes En abril, más o menos, empiezan a recibirse las propuestas O los proyectos De escuelas, de asociaciones de fomento De clubes, centros de jubilados Desde todas las instituciones comunitarias Instituciones de artistas azuleños Entonces ellos plantean desde abril sus propuestas Casi todas las propuestas locales Creo que todas las locales y regionales Son aceptadas y financiadas por el festival Y una vez que se aceptan Ya las instituciones empiezan a trabajar meses antes Para lo que tiene que ver con puestas en escena Compras de materiales, ensayos y demás Y en definitiva, en estos días Lo que vemos es el producto final Pero bueno, hay por detrás un trabajo anual Que hace la comunidad Cada uno desde el lugar que le toque O desde el lugar que haya elegido Así que para nosotros ese ha sido Desde esta gestión que ya lleva tres años En el gobierno municipal El desafío es seguir afianzando el festival Pero darle una impronta comunitaria Donde el azuleño deje de ser solamente un espectador Pero en realidad lo que estamos tratando Es de que no seamos solamente espectadores Sino partícipes activos Medios nacionales e internacionales Se han hecho eco de las jornadas Alrededor del escritor del Quijote Y Azul es nombrada ciudad cervantina en el mundo Pero así también el despliegue de artes Y la repercusión del festival en la región Cervantes nos dio el pie para hacer una quijotada Que es para nosotros, un pueblo como este Un festival de 10 días de carácter internacional Acá también hay acompañamiento privado Pero básicamente el festival se financia En un 90% con fondos municipales Con fondos públicos Lo que me alegra es que nosotros podamos concretar esto Que como gestión queríamos Que también va ligada a un proyecto De política cultural a nivel nación De que el Estado se hace cargo Del financiamiento de la política cultural Porque entendemos que la cultura implica No solamente el esparcimiento Sino implica la ideología Transmisión de valores Explica una industria Son las nuevas industrias culturales Estas que se dicen industrias sin chimeneas Las que hacen crecer ciudades enteras Entonces nosotros entendemos la cultura Desde todos esos ámbitos Desde lo que es puramente cultural Lo educativo El factor de desarrollo productivo Y me parece que en esto hay que destacar Que bueno, que como Estado También esto tenga una continuidad En la edición 2014 Estuvieron presentes personalidades Como Rally Barrio Nuevo Miguel Rep Yusa Lurie Bell Ana Prada Fernando Cabrera Ernesto Snager Entre otras muchas personalidades El Festival Cervantino Agrupa decenas de instituciones Colectivos artísticos Y particulares En un evento único Por sus características Azul alcanzó en estos 7 años A posicionarse Como una de las más relevantes ciudades Turístico-culturales De la provincia bonaerense Informe Radio Nacional Buenos Aires Realización Dolores Lloma Marisa Santillán Y Juan Pablo Américo De una tierra de fiesta y dolor 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 Fiesta y dolor